Señor, amén, Dios bendice de muchas maneras, me oyó, Dios bendice de muchas maneras, 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 se lo voy a decir a los sugieres, Dios bendice de muchas maneras, a los camarógrafos, Dios bendice de muchas maneras, a los que están en el cuarto de grabación, Dios bendice de muchas maneras, amén, gracias Dios, amén, claro que sí, en esta mañana nos gozamos por lo que Dios está haciendo en la iglesia y fuera de la iglesia, usted sabe que a veces las cosas que Dios hace fuera de la iglesia, son el resultado de lo que se ora aquí en la iglesia, ¿cuántos creen en oración? ¿Cuántos oran esperando? ¿Cuántos oran esperando con expectativa? Señor dijo, lo que pasa en secreto, en nuestra intimidad, se dará a conocer en público, tendrá un impacto allá afuera, amén, y lo que usted tenga que enfrentar, enfréntelo en sus rodillas, enfréntelo en sus rodillas, enfréntelo en sus rodillas, Dios nos sorprenderá, de hecho, la Biblia dice, que Dios va a ir más allá, de lo que nosotros esperamos, Dios lo va a hacer, amén, en esta mañana, quiero invitar a, Monse está, amén, Monse y su hijo, van a venir acá a darnos un testimonio, amén, así que denle un aplauso al Señor, amén, mientras ellos pasan, le damos gracias al Señor, por los que nos visitan hoy, amén, varios de los músicos, que nos acompañaron hoy, son hermanos de, ya conocidos de tiempo en el Señor, ministros de música, amén, en Costa Rica, en Senegal, África, bueno, así que, gloria a Dios, amén, gracias, bienvenidos, thank you, welcome, amén, Dios le bendiga, God bless you, this is my son Israel, a lot of you don't know him, he's my oldest son, and he's been studying for the past two years, he's been studying for the past two years, and before he started this hard journey, antes de empezar este largo trabajo, we had to do a lot of knees first, tuvimos que ponernos de rodillas mucho tiempo, we had to fast, teníamos que ayunar, and pray, y orar, because the travel was going to be real hard, because the travel was going to be real hard for the school, and this is mainly for the youth, esto es más para los jóvenes, and this is a testimony, esto es un testimonio, and for the parents, y para los padres, that if we believe in our children, que si creemos en nuestros hijos, we have to present them to the Lord, tenemos que presentarlos al Señor, we must, tenemos, he's going to give you a couple of words of what happened, throughout these two years, the studies were so intense that he could not work, that he could not work, and it doesn't mean that he didn't fall a couple of times, because he did, but the Lord picked him up again, and I kept on telling him to have the wisdom, like the king Solomon, that the Lord told him, you can have whatever you want, you can have everything you want, but he acts for wisdom, but he asked for wisdom, good morning, good morning, a little uncomfortable for me, a little uncomfortable for me, but I wanted to come, and I wanted to talk to everyone, and I wanted to thank you, and I wanted to thank you, and I wanted to thank you, the church, and everyone who has prayed for me, and the Lord, so mom says two years, but this journey really started about 10 years ago, but this journey really started about 10 years ago, when I realized I wanted to be a medical professional, when I wanted to be someone working in medicine, and I started taking classes and prerequisites, and I started taking classes and prerequisites, to get into nursing school, and then my bachelor's in nursing, and then now my master's in anesthesia, and now my master's in anesthesia, the journey was tough, I'm not going to tell you, it was easy at all, and for the last two to three years, it's been especially difficult, and like she said, I wasn't able to work, because we were doing clinicals in the hospital, 50, 60 hours a week, on top of the normal course load, that we took, and throughout it all, I, and with all the program that I was, well, basically, I don't think I should have, I should have made it, there were many times, so where I knew I was going to fail, and I knew I wasn't going to pass my courses, and I knew that I wasn't good enough, and I knew that I was going to make it, and a lot of times I contemplated plan B, C, D, and E, because I just, I was certain that it wasn't going to happen, and it always, I always made it for some reason or another, and there was a, and I know it's because, because everyone was praying for me, sometimes when I wasn't praying for myself, and sometimes I couldn't even pray for myself, for me mismo, Gloria a Dios. Oh, yeah, so, so, well, there was a few times, like I said, that I didn't feel I was going to pass, but there was always something to wear, I didn't pass, and then all of a sudden, the professor said, oh, you know, there's two points that, that you're going to get back, and, and then I did pass, and, the last, the last one I had to take from my boards, to give me my certification, to actually practice, I prayed, and I studied, and it was hard, and it was tough, and, when I came out of there, I was certain, because, I know that he's always providing for me, you know, and I know that I should always believe that he's going to help me, but you always doubt yourself, and you always have that doubt, and I tell myself not to do that, not to trust, and he embarrasses me every single time, because he helps me through it, and I tell myself, you should have, you should have believed, and on that last test, he helped me, he helped me the most, and I came out, and I honestly just sat in my car and cried, and prayed, and I sat in my car, and I prayed, so I would like to tell you to, I would like to tell you to, those of you who are studying, those of you who are studying, those of you who are studying, those of you who want to study, that study hard, that study hard, and to put the time in, because that's something that you're going to have to do, but to always believe that he's there, and because of her, and everyone here, and God, I'm certain that I had an army of angels behind me, the entire time, so I just want to thank you, and that's what I wanted to share with you, and today, we present the certificate of the Lord, and we present this certificate to the Lord, giving God the glory and the honor to Jesus, that he was able to provide, and help me. God bless you this morning. Amen, amen. Congratulations, Mom. Amen, amen. That's very good. Amen. Glory to God. God tells us that with him everything is possible. Amen. Felicidades. Congratulations. Quiero darle a mi esposo un momentito para que nos hable de la actividad de esta semana, que es la vecina, sumamente importante. It's very, very important for us. Amen. Gloria al Señor. Glory to God. Aleluya. Ciertamente tenemos retiro este weekend. We have a great retreat. Todas las damas. Gloria al Señor. All the ladies. Aleluya. Vamos a el jueves, viernes y sábado, tenemos las damas de Generación de Fe. Friday and Saturday, we have a retreat for the ladies. En Pine Lake. Pine Lake. Esto es en Groveland, aquí en Florida. This is Groveland, Florida. Eh, salimos de la iglesia a las tres de la tarde. We're leaving on Thursday at three o'clock. Eh, aproximadamente, y la que va a llegar más tarde, hay algunas que dijeron que iban a llegar más tarde. Le vamos a dar la dirección. We're going to give you the address. Amen. Si no se ha apuntado todavía, hoy es el día. If you have not signed up, today is the day. Today is the day for you to sign up. ¿Cuándo es? Today. Hoy es el día. Hoy es el día. Después del servicio, necesitamos que se registren. We need you to sign up. La hermana Rosa va a estar en la mesa ahí atrás. Sister Rose is going to be in the back. Así que busquen por ella. Vamos a, algunas de las hermanas locales van a estar ministrando en esta conferencia. Some of the sisters that are going to be ministering, they're local. Pero está invitada la reverenda Ilian Caravaggio a estar con nosotros. We have Sister Ilian Caravaggio who is going to be ministering. Este retiro se llama Próximo Paso. This retreat is titled, Next Step. What is the next step? Y yo creo que el Señor tiene Próximo Paso para cada uno de nosotros. And I know that the Lord has the next step planned for us. Para aquellos que lo creyeron, Gloria al Señor. Aleluya. Pero el Señor tiene Próximo Paso. No solamente para las damas, también los caballeros, los jóvenes, y aún los niños. para los niños. Aleluya. Vamos a tener las charlas, van a ser, ven cómo estás ahora. Celebrando tu pasado. Comprometiendo todo a Dios. Considerando tus opciones. Y además un testimonio fashion show. Testimonio fashion show style. Amén. Aleluya. Todo va a estar precioso para la gloria del Señor. Si tiene alguna pregunta, por favor, no se vaya sin antes hablar conmigo. Amén. Y este era el anuncio que yo les quería dar. Pero el Señor me dio una palabra en esta mañana. Que también se la quiero compartir. Aleluya. Aleluya. Yo me levanto. Toda esta semana ha sido una semana preciosa para mi vida. Yo me he estado ministrando a mi vida. Y el Señor me sigue diciendo que Él es fiel. Y el Señor me sigue diciendo que Él es fiel. Me lo dijo a través de su palabra. A través de una niña pequeña. Que se levantó en medio de la clase. No tenía nada que ver con la clase. Pero se levantó y me dijo, Pastora, Dios es fiel. Y se sentó. Me dejó así. Pero yo sabía lo que el Señor me está diciendo. En su palabra leo nuevamente. Todo lo que he leído en estos días ha sido acerca de la fidelidad de Dios. Y el Señor me enseñaba que Él sigue siendo fiel a pesar de las circunstancias. Y desde anoche empecé con un gozo tan bueno de amar a Dios. De tener a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y yo no sé si usted ha sentido alguna vez eso. Pero no se puede explicar con palabras. No se puede explicar. Y esta mañana dije, tengo que decirle a alguien que amo a Jesús, que amo al Señor, que estoy tan contenta de servirle a Jesús. Y me torné y le dije a la hermana, tengo gozo porque le sirvo a Jesús. Pero en esta mañana el Señor me dio el Salmo 37. Cuando nos dice y comienza diciendo, no te impacientes a causa de los malignos. Porque a veces nos impacentamos. Aleluya, yo no le voy a decir el Salmo completo porque es mucho. Pero léalo en su casa, Salmo 37. Pero una cosa que me atrajo y me dio más gozo es que dice la palabra en ese Salmo, en el verso, creo que es el 5, que el enemigo entesa su arco. O sea que, y me veía yo que cuando uno, donde quiera que uno camina, uno ve al enemigo, usted sabe lo que es entesar el arco. Es entesar el arco. Y mientras más tú lo alas, más tenso se pone. ¿Verdad que sí? Y donde quiera que tú caminas, el enemigo te tiene así. Y donde quiera que tú vas, el enemigo entesa su arco. con el deseo de tirarte para tumbarte la cabeza. Pero me gocé más adelante que yo, porque en momentos el enemigo entesando su arco. Y la espada. Pero el Señor dice en el verso número 15, que esa es la promesa que tenemos. Que su espada entrará en su mismo corazón. y su arco será quebrado. Su arco será quebrado. Su arco será quebrado. Aleluya, que cuando el enemigo ya te tiene para tumbarte, aleluya, y el Señor se presenta, porque como Él es fiel, porque como Él es fiel, aleluya, porque como Él es fiel, aleluya, y el enemigo cree que te va a tumbar la cabeza. El enemigo cree que va a derribarte, aleluya, y a veces tú mismo te crees que ya estás para enganchar los guantes, aleluya, pero de momento aparece el Señor, de momento aparece la fidelidad de Dios, de momento aparecen los ángeles del Señor, aleluya, de momento tú te estás caminando y encuentras que tienes una luz a tu alrededor, aleluya, que tú pareces que estás caminando en una burbuja, aleluya, por la cobertura del Señor, y el enemigo cree que ya te tiene, y tú crees que ya Él te tiene, aleluya, pero de momento se rompe el arco, aleluya, se rompe el arco del enemigo, se rompe el arco del enemigo, aleluya, aleluya, y una vez más, tú sigues caminando en la vida, confiado en el Señor, reconociendo que Él es fiel, que Él es fiel, y yo no sé para quién es esta palabra, por lo menos yo la recibí para Él, y le dije, Señor, gracias, porque cuando ya uno a veces está que no puede, aleluya, entonces uno mira para el lado y se la cuenta que se rompió el arco del enemigo, se rompe el arco del enemigo, Dios es fiel, seamos fieles nosotros, amén, denle una alabanza al Señor, gracias Dios, gracias Señor, amén, en esta mañana queremos reconocer también nuestros hermanos que han terminado el discipulado 401, y algunos van a estar recibiendo el certificado de 301 también, porque los completaron ya, gloria al Señor, y hoy celebramos con ustedes este momento especial, así que yo voy a llamar a los hermanos pasen rápido para, gloria a Dios, entregarle, voy a pedir a los mentores que estuvieron dando estas lecciones que por favor se paren aquí al frente y me ayuden, gloria al Señor, gloria a Dios, Pablo Echevarria, y su esposa Hilda Vargas, y su esposa Hilda Vargas, Hilda, gloria al Señor, gloria al Señor, bendecidos, Keri Smitter, hermana Keri, gloria al Señor, Rosa, Keri, sister Keri, congratulations, tu hermano Jesús y Marisol Toledo, Jesús y Marisol Toledo, gloria al Señor, Rosa, tu hermana Milagro Amaro, Milagros Amaro, y Joshua Martínez, Joshua Martínez, gloria al Señor, hermana María Peña, María Peña, amén, tu hermana Carmen Olivia, Carmen Olivia, gloria a Dios, nuestra hermana Heroína Sandoval, Heroína Sandoval, our sister, felicidades, gloria a Dios, nuestro hermano Oscar Irizarry, Oscar Irizarry, amén, felicidades, Oscar, Oscar, lo lograste, felicidades, gloria al Señor, felicidades, testimonio tremendo, hermana Katy Ortega, Katy Ortega, felicidades, 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 nuestro hermano Proceso Andrés Martínez, Proceso Andrés, felicidades, felicidades, y nuestra hermana Pura Pérez, hermana Pura, no está, ya está trabajando, gloria al Señor, que gran bendición, denle un aplauso a todos estos hermanos, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, una de las cosas, perdón, que deseamos ver, es que todos puedan ser discipulados, gloria al Señor, y en su boletín, enseña que el próximo discipulado comienza el primer miércoles de septiembre, el cuarto, así que, prepárese, para entrar en esta enseñanza, si usted no ha entrado, y ser, bendecido de una forma especial, una de las razones por las cuales, se entra en ese discipulado, es para poder servir al Señor, con más excelencia, donde estamos sirviendo, y una de las áreas, que queremos invitarle, es para que usted piense, en dejarse usar, escúcheme, en el área de la niñez, muchas personas pueden, tal vez pensar, que no sirven para darle clase a los niños, tal vez su inglés no es el mejor, tal vez usted no tiene la paciencia, pero déjeme decirle, hay muchas áreas, y estamos preparándonos para, lanzar clases, para niños, y para niñas, si lo vamos a hacer acá, como lo hemos hecho en la iglesia, pero la meta, es llevar las enseñanzas, a las comunidades, donde viven nuestros niños, y alcanzar esos niños, este verano lo hicimos con, Vacation Bible School, pero lo estaremos haciendo pronto, con varios, I have no control, lo estaremos haciendo pronto, con varios programas, que, son tal vez conocidos para usted, que son conocidos por usted, necesito sonido ahí, sound ready, son los programas conocidos, pero que han sido reformados, we've tweaked them a little bit, las asambleas de Dios, from the Asambleas of God, Gloria Ranger, the World Rangers, y lo que antes se conocía como misionerías, and what was known as the missionary, que ahora se llama Girls Club, and now it's called Girls Club, ambos programas han sido reformados, both programs have been tweaked and refined, para que sean efectivos para el futuro, vea ahí, take a look at this, ¡Gracias! 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 La manera de preparar los hombres y mujeres de mañana es trabajando con los niños y las niñas de hoy. Por lo tanto, necesitamos su ayuda. Pastor Mora, que siempre ha estado apasionado por los Royal Rangers. Judy, que también conoce estos ministerios desde su niñez. Ambos están listos para trabajar, porque Dios puso en ellos esa carga. Usted necesita captar esa realización y entender que usted también es parte de esto. Amén. Algunos programas se darán como dije aquí en la iglesia, pero otros se darán los sábados en las comunidades. Usted tal vez no puede enseñar, pero usted puede ayudar a pintar un carro. Usted puede ayudar en diferentes formas. Su presencia, su abrazo, es suficiente para inspirar a un niño o una niña. Así que, si usted no habla inglés, no se preocupe, porque el amor se traduce en todos los idiomas. Amén. 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 Por favor, vea al Pastor Mora, aquellos hombres de nuestra iglesia. Necesitamos que usted se involucre. Estos niños necesitan ver hombres que aman a Dios, que son serios en su fe, que están dispuestos a invertir de su tiempo para que ellos también lo conozcan. Las damas, necesitamos su ayuda, pero ustedes no tengo que decirles mucho, porque ustedes casi siempre están listos. Amén. Pero aún, les exhorto a que nos ayuden, porque a veces necesitamos maestros el domingo, necesitamos maestros el miércoles. Y mi esposa que ama esa área, no puede ser la que siempre está dando clases. Necesitamos su ayuda. Si usted tiene hijos, su hijo, su hija, necesitan verles trabajando, invirtiendo en esa generación. Amén. Gloria al Señor. Porque proclamaremos al Señor y lo adoraremos de generación en generación. Qué bueno es Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bien. Al final de hoy, si usted tiene más preguntas, puede preguntarle a mi esposa o preguntarle al Pastor Mora más detalles sobre esto. Y en la próxima semana estaremos promoviéndolo más. Amén. Qué bueno es Dios. Dios. ¿Dónde están los niños? Where are the children? Amén. With all the kids, stand up. All the children, stand up. Come on. With all the children. Come on, stand up. Stand up. I know that when you stand up, you're about the same height as sitting. Stand up. All the children. We want to bless you. Amén. Queremos bendecirle. We want to bless you. We want to tell you that the Lord loves you and he has great plans for your life. Amén. We're going to bless you as you. So we're going to let you go with your teacher. She's in the back waiting for you. Amén. Gloria al Señor. Todos los niños pueden salir a sus clases ahora. Aleluya. Con sus maestras. Si. Amén. We already have some children. Amén. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Frutos del trabajo de este verano. Amén. Que bueno. Gloria al Señor. En el Oasis Complex. Aleluya. Gloria a Dios. Los frutos están por manifestarse. Porque después que usted siembra la semilla. Entonces viene. El fruto. Amén. En esta mañana. Quiero invitarles. A considerar un tema. En los próximos minutos. El tema de hoy es. ¿Cuál es mi anhelo? Dígalo conmigo. ¿Cuál es mi anhelo? Dígalo duro. ¿Cuál es mi anhelo? ¿Cuál es mi anhelo? Ahora. Antes de. Entrar profundo. Quiero que. Entendamos. Lo que significa esto. Un anhelo. Es desear algo con intensidad. Amén. Desear algo con intensidad. En algunas versiones. De la Biblia. En inglés. En lugar de usar. Longing. Usan la palabra. Expectation. Expectation. Expectación. Ernest. Expectation. Eager. Ernest. Ajá. O sea. Con intensidad. Una expectativa con intensidad. Amén. Yo quiero preguntarle a usted. Vamos. Si usted tiene alguna expectativa. O alguna. Algún anhelo. Con intensidad en su vida. ¿Tienes un deseo? Intensidad en su vida. ¿Tienes un deseo? ¿Tienes un deseo? ¿Tienes un deseo? Mire. Vamos a ver esto. Gloria al Señor. Desde el punto de la. De la palabra. Obviamente. Pero antes de entrar ahí. Déjeme decirle. Sam Walton. ¿Saben quién es Sam Walton? Samuel Walton. Sam Walton. ¿Quién es Sam Walton? Walmart. Walmart. Sam's. Sam's. Amén. Neighborhood Markets. A multi-billion company. In the U.S. Una compañía. Multimillonaria. Billionaria. ¿Verdad? A raíz del mundo entero. Gloria al Señor. Esto lo dijo él. High expectations are the key to everything. Altas o fuertes expectativas son la clave para todo. Para todo. Así que. Las expectativas. Los anhelos. Son importantes. Entonces. Las expectativas y long desires son importantes. ¿Me oyeron? ¿Me oyeron? Si usted capta esto. Podrá recibir lo que Dios quiere darnos. Si no, se le va a escapar. Vea. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Dígame con toda sinceridad. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a hacer ese goldfish? Tienes que tener. Anhelo intenso. Agaya. 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 Tienes que tener agayas. Intensidad. Tienes que atreverte. Vea. La intensidad o el anhelo intenso. El anhelo intenso. nos lleva a hacer cosas que decidimos hacer aunque nos cueste la muerte ya se les fue ahorita ¿cuántos quieren ser un goldfish? ahora ¿cuántos quieren ser un goldfish? si tú realmente tienes un anhelo intenso de esa categoría tienes que estar dispuesto a dar tu vida por lo que anhelas las cosas como que se van ajustando a mí me fascina esa foto ¿cuántos creen que el pez llega? ¿cuántos creen que va a llegar? ¿cuántos no creen que va a llegar? bueno si esto fuera una clase de psicología o una sesión de psicología esto tendría mucho que podríamos utilizar porque cuando hay una expectativa cuando hay un anhelo intenso nos vamos a atrever a hacer cosas que otros no creen que vamos a poderlas lograr si fuéramos nosotros si esto fuera en vivo si esto fuera en vivo si esto fuera en vivo y estuviéramos aquí siendo nosotros los cheerleaders de ese pececito los que creen ¿qué le dirían? los que creen que va a llegar ¿qué le dirían? los que no creen que llegaría ¿qué le dirían? nada le van a decir porque ya lo intentó ya está en vuelo los que no creen le hubieran dicho antes de que saliera del agua ¡no lo hagas! ¡no lo hagas! ¡quieto! la realidad es que nuestro anhelo nuestra expectativa intensa la que corona nuestra vida es sumamente importante porque va a determinar lo que alcanzaremos dígalo conmigo mi expectativa mi anhelo intenso me va a llevar a alcanzar mi potencial en Dios te va a llevar a alcanzar parte del problema es que en la vida hay muchas expectativas de hecho en la Biblia si miramos a Pablo por ejemplo encontramos que Pablo tenía diferentes anhelos él le dice a los romanos mi anhelo es ir a verlos en otro versículo dice mi anhelo es compartir con ustedes el mensaje de salvación en otro capítulo el capítulo 10 de Romano Pablo dice mi anhelo ardiente mi anhelo no usa el término no usa el término ardiente pero dice mi gran anhelo es que Israel sea salvo entonces él menciona una serie de anhelos porque una de las cosas que tenemos que entender es que en la vida vamos a desear vamos a anhelar vamos a tener expectativas para diferentes cosas pero todo lo que deseamos y todo lo que anhelamos debe estar coronado por un deseo un anhelo una expectativa intensa que determina como yo asigno mis recursos tiempo vida dinero familia esfuerzo a las demás cosas esa expectativa principal le va a decir como yo tomo mi título de anestesiólogo y lo pongo bajo la expectativa o el anhelo principal intenso porque si no vamos a tener muchas cosas y muchas expectativas compitiendo entre ellas nos desenfocan del anhelo principal que debe de haber en nosotros entonces dicen amén muchas expectativas muchos anhelos cuidado una de las cosas que tenemos que entender es que debemos de invertir nuestro anhelo nuestra expectativa en alcanzar aquellas cosas que nos van a multiplicar que nos van a que van a tener carácter eterno se fijaron en el goldfish el goldfish brincó del tanque pequeño a un tanque mayor donde puede tener más espacio donde hay más agua donde hay más vida en ese sentido amén gloria al señor por lo tanto vemos también personas que dejan de tener anhelos intensos o a veces anhelos puntos que dejan de tener expectativas por el peligro de ser decepcionados desapóinte amén amén ¿sabe por qué hay un silencio? porque todos en algún momento hemos tenido un anhelo hemos tenido una expectativa y hemos experimentado fracaso hemos sido decepcionados porque anhelabanos no llegó estaba leyendo un artículo de psicología hoy el título se llama psicología hoy interesante porque dice que América oiga esto esto es un artículo de psicología hoy secular dice y citan estudios que han hecho alrededor del mundo de los diferentes países identificaron 25 o 26 países donde la felicidad de la gente en esos países ha aumentado 26 Estados Unidos no estaba en esa lista estamos hablando ahora estamos hablando del sueño americano todo el mundo sabe lo que es el american dream eso sea porque en todos los países especialmente en nuestros países hay un sueño de llegar acá de alcanzar esto alcanzar lo otro pero ese artículo decía que la razón por la cual esto es así es porque después de alcanzar el sueño americano la gente la gente se da cuenta que todavía no son felices wow si yo pueda guiar ese carro si yo pudiera tener esa casa es interesante el escritor decía que de momento se le vendió a la gente en Estados Unidos la idea que si se salían de la ciudad y se iban a la suburbia 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 el suburbio si se iban allá afuera del pueblo allí iban a poder construir una casa cómoda iban a poder tener carros y tener donde estacionarlos iban a poder tener espacio entre una casa y la otra iban a tener comunidades muy lindas organizadas arregladas oh what happens y que paso muchos se frustran porque cuando llegaron allá encontraron la casa grande el terreno las cositas pero entonces se ven distantes unos de otros wow no tengo tiempo para entrar en todos los detalles de ese artículo pero el punto interesante es que uno de los esfuerzos que hay ahora es vengase para el pueblo otra vez come back to the country again ahora te están diciendo allá they were telling you before water for lakes y ovis y no se que por allá eso mira vente para acá te vamos a construir unos edificios altos muy lindo muy bueno no vas a tener tanto espacio como allá pero vente para downtown que en downtown están los shops está parque como se llama el parque y yo no sé quien es el que se inventa esta cosa pero lo que si me dice es que una de las experiencias en la iglesia y en el mundo americano en las ciudades en que vivimos hoy es que hay temor de tener una expectativa por algo que no se va a realizar y toda la gente dice pues ya no voy a tener más expectativas mejor no espero a usted no lo ha pasado está llegando su cumpleaños y usted dice este año me van a regalar wow mejor no lo espero porque si no me lo regalas no le ha pasado eso yo recuerdo hace como dos navidades atrás uno de mis nietos tenía encima una resolución impresionante decía me van a regalar el fire como que se llama el kindle fire kindle fire y estaba el papel de la mamá y le decía bueno no es seguro que eso va a llegar no Dios sé que yo lo voy a recibir era una resolución increíble a tal punto que cuando llegó navidad el tuvo su kindle fire interesante pero no a todos nos pasa eso ¿cuántos estaban esperando algo y no llegó? levante su mano conmigo amén esa es la realidad pero yo quiero decirte entonces que tenemos que aprender a esperar tenemos que tener anhelos en aquellas cosas que van a ser fieles y no nos van a fallar vea conmigo la porción de hoy Filipenses 1 19 al 22 ¿qué está Pablo? el apóstol Pablo diga conmigo por favor Pablo escribe desde la cárcel ¿de dónde escribió? de la cárcel ¿de dónde escribió? ¿de dónde escribió? muy bien de la cárcel mire lo que escribe verso 19 porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo todo esto resultará en mi liberación 20 dice ya lo conmigo por favor a la una a la dos y a las tres mi ardiente anhelo y esperanza mi ardiente anhelo y esperanza una vez más mi ardiente anhelo y esperanza mírese al que está al lado y dígale mi ardiente anhelo y esperanza dígaselo al que está detrás mi ardiente anhelo y esperanza mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado sino que con toda libertad ya sea que yo viva o muera dile que está a tu lado cambia tu manera de pensar mira lo que dice la escritura está él diciendo que él va a ser libre sea que viva o que muera su libertad no está condicionada a las circunstancias que lo rodean vivo o muerto seré libre están viendo el pececito que dice vivo o muerto vivo o muerto ahora mira esto ¿dónde estoy? 21 no todavía no he llegado 21 seré avergonzado sino que en toda libertad ya sea que yo vivo viva o muera ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo te fuiste al frente ahí está ahí está ahí está que Cristo será exaltado en mi cuerpo ¿cuál es el anhelo ardiente de Pablo? ¿cuál es el anhelo ardiente? que Cristo sea exaltado en su cuerpo aleluya aleluya yo me atrevo a decirte que el goldfish estaba saltando para la gloria de Dios aunque no se lo pueda probar pero simplemente humorice un poquito conmigo es interesante luego lo que el verso 21 pretende hacer el 22 es darnos una aplicación de lo que él acaba de decir 21 dice porque para mí 21 says because for me hello come on you have to hello give me a drum roll drum roll people make a sound make a sound come on make a noise sound effects now porque para mí for me come on come on drum roll for me porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia esa es la verdad que Pablo cree la verdad que domina su pensamiento porque para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia el 22 dice ahora bien si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero que escogeré no lo sé porque el fruto que Pablo da el fruto que tú y yo podemos dar glorifica a Cristo y es sumamente importante porque trae a otros a glorificar a Cristo Pablo dice si me muero hay ganancia pero si me quedo vivo puedo presentar más fruto wow que escojo no sé que tremendo que tremendo déjeme darle unas cuantas cosas aquí rápido esta gráfica yo se la presenté en un estudio de miércoles hace varias hoy la aplicamos de esta forma lo que domina el pensamiento de Pablo es que vivir es para Cristo que morir es ganancia eso domina su pensamiento lo que está dominando el pensamiento no es el sueño americano no es lo que yo puedo tener mire que problema que nosotros somos influenciados por todo el mundo que nos rodea nosotros pastoreabanos en Panamá hace muchos años y un joven no sé si tú te acordarás el nombre yo no me acuerdo era un jovencito pues logró venir a vivir a Estados Unidos en Nueva York y luego regresó a Panamá él dice que cuando él llegó a Panamá a la ciudad de Colón él es moreno negrito la comunidad de allí que lo conoce muy bien cuando lo ven le dicen hey y donde tú estabas te acuerdas y él le dice estaba en Nueva York y ellos le dicen Nueva York y donde está el oro vea como domina la cultura la forma de uno pensar y donde está el oro y donde están las cadenas y donde están las pulseras y donde están tus brazos y ellos hablan así y ellos hablan hey hermano tú lo que estás ahora en Coiba Coiba es una cárcel que hay en una isla se da cuenta entonces nosotros a veces para poderle mostrar a los que viven allá de donde salimos dejamos movernos por ese pensamiento y estamos acá mandando fotos cuando vamos llevando maletas todo lo que ponemos todo lo que decimos todos los regalos que llevamos todo tiene que llevar el mensaje para mí el vivir es el sueño americano y aún acá nuestro pensamiento se amolda a base de estas cosas nuestros pensamientos influencian por lo tanto nuestras expectativas nuestros anhelos la razón por la cual tú no tienes como anhelo ardiente glorificar a Cristo con tu vida que todo lo que tú haces tu profesión tu vida tu rol como padre como madre como hija como hijo glorifique al Señor es porque tu pensamiento ha sido influenciado por la cultura que nos rodea y en este día hay que entender que lo que queremos que influencie o influya nuestra forma de pensar es la palabra poderosa del Señor que no pasará suburbia pasó suburbia pasto downtown va a pasar el oro va a pasar pero su palabra permanece para siempre es la palabra viva eficaz que se mete en nosotros y nos ayuda a tener una serie de pensamientos que producen expectativas con valor eterno que manifiestan frutos que glorifican al Señor y nos dejan experimentar la vida déjenme mostrárselo de esta forma rápido Pablo dice mi ardiente anhelo y esperanza y antes de decirnos lo que es su ardiente anhelo nos dice en nada avergüenza en otras palabras esta expectativa este anhelo que yo tengo en mi Cristo no me va a avergonzar se va a cumplir él es fiel a lo que ha prometido si alguien te falló y no te cumplió si alguien en un altar dijo que te amaría hasta el final y no cumplió si un papá o una mamá te abrazaron y te dieron besos y no estuvieron contigo siempre y te amaron si tu jefe no te promovió cuando tú esperabas yo te puedo decir que pongas tu anhelo tu esperanza ardiente en Jesucristo porque él nunca te fallará él nunca te fallará los sistemas te fallarán el gobierno te fallará la gente te puede fallar aún la iglesia te puede fallar pero si tu ardiente anhelo es que tu vida glorifique a Jesucristo no experimentarás vergüenza lo segundo que él dice seré libre ¿cuántos quieren ser libres? ¿cuántos quieren ser libres? la libertad todos la deseamos pero la libertad que Pablo aquí tiene en mente no está limitada a las condiciones que lo rodean dice estoy preso seré libre sea que viva o que muera seré libre sea que me suelten o me dejen seré libre la libertad no depende la libertad no depende la condición que me rodea no va a dominar mi pensamiento cuando una persona logra eso puede estar en las condiciones más difíciles y puede tener un anhelo ardiente la palabra la idea original de esa expresión anhelo ardiente es como erigir la cabeza haga conmigo así erigir la cabeza es cuando una persona está en un grupo rodeado por un grupo pero está esperando algo esperando a alguien y se levanta sobre el grupo y mira esperando lo que viene yo no sé usted pero la iglesia necesita entender que tenemos que tener un deseo un anhelo ardiente que nos suba por encima de las circunstancias que nos rodean que si hay o si no hay que si tengo o no tengo que si me llega o no me llega que si adentro o afuera cualquiera que sea la circunstancia podemos levantarnos por encima de eso y decir espero a uno que no falla ni avergüenza a su nombre gloria aleluya aleluya y por último Cristo será exaltado Pablo dice llevando a conclusión la palabra mi deseo mi anhelo ardiente es que Cristo sea exaltado ¿sabe cuál es nuestro problema? que hemos tenido un deseo ardiente por un título universitario a veces pasa sea anestesiólogo sea maestro sea doctor en esto en lo otro y eso se convierte hemos tenido deseos ardientes hacia otras cosas y nuestro deseo ardiente nos ha enfocado en a quien a quien merece y a quien pertenece toda la gloria toda la honra todo el honor tú puedes tener todo eso tú puedes tener dinero tú puedes tener títulos tú puedes tener posiciones tú puedes tener cosas pero no puedes poner tu anhelo ardiente en ninguna de esas cosas que perecen tu deseo mayor olvídate lo que tus amigos han logrado olvídate lo que tus contemporáneos han alcanzado lo más importante no es lo que pasa ahora es lo que va a pasar allá gloria al Señor bendito sea el nombre de Jesús porque cuando ponemos a Cristo en ese lugar nuestro anhelo ardiente está en ese lugar entonces todas las demás cosas irán cayendo serán añadidas varias cosas que necesitamos necesitamos anhelo necesitamos valores que digan esto es lo importante para mí necesitamos entender que tenemos poder sobre las condiciones que las condiciones no nos controlarán a nosotros y necesitamos asegurarnos que Cristo sea glorificado que Cristo sea glorificado que Cristo sea glorificado que Cristo sea glorificado ¿cómo lo vamos a hacer? dígale que está a su lado ¿cómo lo vamos a hacer? si yo les doy esta palabra y no les digo lo que voy a decir es como decirle a alguien que necesita que lo levanten espero que te levantes así que permítame ayudarle ¿me lo permite? ¿me lo permite? ¿me lo permite? el siglo 19 Pablo menciona dos cosas que necesitamos hoy oración y la ayuda del Espíritu Santo come on look at me everybody look at pastor diga conmigo oración lo más difícil pero es el lo más poderoso Espíritu Santo Aleluya yo creía que iba a hacer esto todo solita oh la palabra me dice ahí que Pablo el gran gigante Pablo dependió en la oración y en la ayuda del Espíritu de Cristo diga gracias Señor porque tú estás listo para ayudarme oh Él viene a ayudarte cuando Él ve que tú has puesto como tu ardiente anhelo que Él sea glorificado no va a haber ángel en el cielo no va a haber serafín en el cielo no va al poder del cielo que no sea puesto a tu favor todos los recursos celestiales dile a alguien que está a tu lado I'm going to make it dile a alguien que está a tu lado yo voy a llegar porque Él está conmigo como lo logramos como lo logro tener esa intensidad orando hermano hay que orar hay que buscar la ayuda del Espíritu Santo cuántas veces no nos ha pasado por el frente la idea de perseguir otros anhelos nos ha pasado por la mente muchas veces pero es la ayuda del Espíritu Santo es la oración de gente que nos ama la que nos ha ayudado a mantenernos enfocados Gabriel Salguero yo les hablé de él hace un tiempo atrás uno de nuestros ministros en la ciudad de Nueva York un muchacho muy inteligente joven con diplomas certificados de Princeton en muchas escuelas universitarias Él dice hubo una época en mi vida cuando me fui a estudiar a Europa donde hice del intelecto mi anhelo al diente Él dijo por poquito pierdo mi salvación pensé hasta en el suicidio esto es un hijo de pastor criado en el Evangelio todo el tiempo en la fe pero cuando quitó su enfoque del anhelo principal Él dice por poquito me pierdo y Él dijo ¿saben lo que me regresó? las memorias de mi niñez en la fe los cánticos de mis abuelos las oraciones de mis padres ninguno de ustedes está fuera del alcance de Dios nadie nadie por eso Dios no está hablando de esta manera depende de la oración pide que oren por ti participa en la oración dale tiempo a Dios será un gran beneficio para tu habilidad de enfocar en las cosas principales verso 20 aspira lo mejor aspira aspire for the best aim for the best aspira por lo mejor why should we aim for anything less por qué no aspirar a algo lo más grande por qué no por qué buscar algo menos si el Señor nos ha dicho aspira a lo mayor por qué vamos a aspirar a lo menos vamos a aspirar a lo mejor hablo dice en ese verso 20 como leímos ahorita mi ardiente heredo y mi esperanza no será avergonzada seré libre cualquiera que sea la condición para que Cristo sea glorificado en mi cuerpo exaltado en mi cuerpo aleluya como lo vas a lograr ora con la ayuda del Espíritu Santo con la ayuda de la oración y otros hermanos que oran por ti como esa iglesia del filipense que oró por Pablo aspira a lo mejor invierte tu energía en lo mejor espera 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 porque la esperanza en el Señor no avergüenza esperanza en el no avergüenza a su nombre como lo vas a lograr trayendo frutos trabaja con los niños háblale a tu vecino ora por la gente inviértete Juan nos dice Juan 15 8 creo que es nos dice que el Padre es glorificado por los frutos que tú y yo traemos amén depende en la oración depende en la ayuda del Espíritu Santo anhela lo mejor inspira lo mejor busca lo mejor para que tengas frutos que den gloria al Señor cuando entendemos esto las cosas van a cambiar nos vamos a dar cuenta que lo que ponemos en Twitter en Instagram en Facebook de alguna forma glorifica a Dios que cuando pongo mi good looking lo pongo para la gloria de Dios porque porque nos vemos bien amén amén thank you puede ser uno o dos que no come on pero lo hacemos para la gloria pero lo hacemos ese es nuestro anhelo principal todo lo que hacemos es motivado por ese todo lo que tengo todo lo que adquiero todo lo que logro hacer en la vida es para la gloria de aquel Jesús de aquel Señor de aquel Maestro que tenemos que hacer empezar por conocerlo y entregarle nuestra vida si usted está listo escúcheme escúcheme si usted está listo para hacer ese pececito que salta y le dice llévame a la roca más alta que yo súbeme a donde tengo que subir para que la gloria sea tuya si usted está listo para poner al Señor como su anhelo ardiente póngase de pie por favor y venga gloria al Señor a la realización de que Él es el primero en su vida y queremos orar por usted gloria al Señor yo sé que el tiempo ha corrido un poquito pero es importante que nosotros le digamos al Señor aquí en el altar esto es un altar lo llamamos así porque es el lugar donde venimos a presentarle al Señor nuestra vida a presentarle a presentarle al Señor nuestro corazón y en este día yo quiero que usted le diga al Señor aquí el Señor quiere que usted le diga al Señor aquí mi vida es para ti tú eres mi anhelo ardiente pase pase y únase gloria al Señor venga al altar y dígale en el altar al Señor tú eres mi anhelo hay muchas cosas están compitiendo en mi vida pero yo vengo a ti Señor tú eres mi gran expectación Señor aleluya pasen están pasando hermanos pero hay más que tienen que pasar hay más que tienen que pasar hay más hay más hay más que necesitan venir y decirle al Señor y decirle al Señor aleluya hay jóvenes que necesitan venir al Señor y decir Lord my life is ahead of me but I'm putting it for your glory I'm leaving it for you it's yours it's yours it is yours it is yours oh how easy it is to be out of focus es fácil estar sin sin entendimiento para donde vamos es fácil mirar tantas cosas que nos distraen en la vida pero ese es el problema que hay hoy en nuestras vidas esas son las luchas que hoy están Dios quiere hacer algo tan lindo contigo pero Dios quiere hacer algo grande en tu vida y eso simplemente te llama y te dice ven pon todo lo que eres todo lo que tienes todo lo que aspiras ponlo en mis pies cuando logramos eso cuando ese es nuestro tope cuando nuestro tope es el la exaltación del Hijo de Dios aleluya hay limitaciones de cualquier necesidad tú me responderás porque te amas tú me amas Señor me amas llenas hoy mi corazón con tu presencia Espíritu de Dios muévete en este altar en esta casa llenas de alegría y paz impacta todo mi ser impacta 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 nuestras vidas de cualquier necesidad tú me responderás tú me responderás porque me amas me amas llenas hoy mi corazón con tu presencia con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser como sacrificio vivo y agradable Señor para ti mis hermanos y mis hermanas y yo oro para que en este día Señor tú me responderás Nuestra vida, nuestro compromiso, nuestro deseo ardiente Y nos ayudes con tu espíritu a vivir Buscar Señor mío tu ayuda A depender de ti A no dejarnos influenciar por tantas cosas Que quieren influenciar nuestras vidas Sino que lo que reine en nosotros Señor Siempre lo que domine nuestra manera de pensar Sea para mí el vivir es Cristo Que el morir me es ganancia Señor como ese pez saltamos Para tu gloria y tu honra Hoy mi Señor Para recibir de ti Rompe cadenas La fuerza y el poder Llevamos todo pensamiento Señor sujeto A la obediencia en Cristo Jesús Llevamos todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús Llevamos todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús Llamo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, para resumir de ti, la fuerza y el poder para vivir, para vivir Señor, tú a vivir. Llamo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, para resumir de ti, la fuerza y el poder para vivir. Llamo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, para resumir de ti, la fuerza y el poder para vivir. Llamo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, para resumir de ti, la fuerza y el poder para vivir. Aleluya, hay ministros que me ayudan, pueden sentirse en libertad de ministrar según el Espíritu les guíe, pero vamos a orar, vamos a orar en este momento hermanos. Aleluya, aleluya, lo que usted le está diciendo al Señor y lo que le va a decir, Él lo toma muy en serio, muy en serio. Para Dios nuestras vidas son preciosas y lo que quiere hacer con nosotros depende de esta entrega, depende de esta vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos delante de ti por cada uno de mis hermanos y hermanas que aquí en el altar hoy Señor se rinden ante ti y aceptan tu voluntad por encima de todas las cosas. ¿Están dispuestos Señor? ¿Están dispuestos Señor a darse con el fin de tener un deseo o un anhelo ardiente? Que sea ese anhelo ardiente, que Cristo sea exaltado en sus vidas. Delante de ti hay cosas que están siendo presentadas para que tú Señor mío las perdones, las cambies. Y en este momento para ti no hay nada imposible, nada imposible, nada imposible. Por lo tanto Señor, en este día tú obras y cambias el corazón, la mente de aquellos que invocan tu nombre y que con fe creen que tú eres real. Que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Hoy podemos confesar, gloria al Señor, que Jesucristo es el Señor por encima de todos, gloria al Señor, el reina. Nuestra vida es para darle a Él la gloria y la honra, el honor y la exaltación mayor. Yo te pido Dios que tú ayudes a cada uno de los que estamos aquí, de los que a través del internet no estén viendo Señor también. Y hacen esta decisión. Te pido muy en especial Señor por Luis. Que allí, oh Dios, en la cárcel donde Él está en este momento, pueda experimentar tu presencia de una forma especial. Y que tú te glorifiques en Él, que se rompan todas las ataduras, se deshaga toda fuerza de las tinieblas sobre su vida. Que Él sea Señor totalmente libre. Y que pueda Dios mío experimentar el poder y la unción de tu espíritu sobre Él. Para vencer toda tentación, todo deseo y toda fuerza. Que quiera Señor usurparle el lugar a Jesucristo. Oro Señor por su hogar y lo bendigo en el nombre de Jesús. Y te oigo así Señor por cada ministro, cada hermano. Que en esta mañana y en esta tarde hemos recibido esta palabra. Que seamos Señor impulsados a hacer estas cosas. A creerte. A amarte. A buscarte. Y a servirte. Con todas las fuerzas. De nuestra vida y nuestro corazón. Gracias Señor porque tú eres más. Que bueno. Más. Misericordioso. Más. Amoroso. Más. Bondadoso. De lo que nosotros podamos imaginarnos o pensar. Tú estás más allá. Y en este día te alabamos y te damos gracias Señor. Dígale a Dios conmigo. Aquí está mi vida. Dígaselo en voz alta. Aquí está mi vida. Es para ti. Es para servirte. Es para que Cristo. Sea exaltado. Ayúdame. Con ese anhelo. Ardiente. A buscar las demás cosas. Que tú has determinado para mí. Y llevarlas. A darte gloria. Siempre. En el nombre de Jesús. 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 Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Póngase de pie por un momento. Cánteme un cántico. Rápido. Bueno. De celebración. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Si usted le cree a Dios. Y yo sé que usted le cree. Pero si usted le cree a Dios. Vamos a cantar. Un cántico. Que declare la celebración. We're going to sing a celebration song. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo. Mientras los músicos se preparan. Gloria al Señor. Aleluya. ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! Gracias por estar con nosotros en el servicio de hoy. Y esperamos que la palabra del Señor te haya ministrado de una forma especial y poderosa. Y oro para que esa palabra continúe llevando a cabo los propósitos de Dios para tu vida. Te invito a comunicarte con nosotros a través del correo electrónico generaciondefe arroba att.net Y déjanos saber cómo te edificó este servicio. Esperamos que estés con nosotros en el próximo servicio. Y que la paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga. Nuestra generación, generación de fe.